¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Arcanes Outdown. Vamos directamente al jueguito, que lo tengo aquí preparado. Hay un desafío, no lo juego en directo, pretendía jugarlo en directo, pero me ha cogido el tiempo. Y lo he ido jugando yo, de aquella manera, mientras hacía otras cositas. Hemos conseguido el mejor cofre del juego en este desafío y nos quedan dos con solo una vida. Una de las partidas la tuve que dejar y por eso perdí. Y la otra me ganaron, pero muy sobradamente. Escogí muy mal. No tenía apenas defensa y solo atacar no es viable. Vamos a subir estas cartitas. Ya he conseguido también el Mastodonte, que veis aquí. Todavía no lo he utilizado. Y nada, nos quedan, ya veis que faltan dos horitas, por eso no lo juego en directo. Voy a jugar estas dos últimas partiditas. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da. Espero no cagarla al final de todo. Pero bueno, ya os digo que una partida, una derrota fue inmerecida. Que no, bueno, que ni terminé la partida. Y la otra, pues bueno, me ganaron y no hay más. Vamos a coger el Renacuajo. Vamos a coger el Carnicero, que es counter de los otros. Vamos a coger los Lechucico. Vale, que no tienen buena defensa de ellos. Y vamos a coger los Cachorros. La Cúpula nunca la he utilizado. Buah. Me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar a poner, liberar el... El nivel 2 cuanto antes. Aunque no consiga que baje mucho de maná. Porque mirad, ya me viene con todo. Y por suerte, esta estatua ya me la he activado. Y por suerte también, me viene por el mismísimo centro, atacando. Vale, eso lo defendemos con la estatua. Vamos a poner esta. Y vamos a tirar aquí un Vendaval de hielo para ayudar a esta torre. Las arañas me dan un poquito más igual. Vamos a tirar esto. Se me apaga el audio. No sé por qué. Pero se me ha apagado. ¿Qué más tenemos aquí? ¿No se me enciende? Ahí. Vale. Vamos a subir un poquito el volumen. A ver si eso es lo que pasa. Vamos a... No puedo. Es que no puedo. Me está haciendo presión. Y no puedo. Y no puedo, chicos. Y no puedo. No os voy a engañar. Que no puedo. Debe de tener ya muchas de... El Isir ahí cogido. Vale. Ya tenemos más defensa. Eso se defiende solo. Vamos a poner también la estatua de nivel 2. Y vamos a tirarle un alquimista. Ya tenemos defensa de nivel 2. Así que bastante bien. Creo que ya están las tres torres de nivel 2. Y vamos a abrir el centro. Vamos a tirarle unos cachorros. Es mucho maná para esta defensa. Pero bueno. Él también está gastando mucho maná. Vale. Vamos a activarnos esto. Ya nos viene con un hechicero. Que se le hemos dado nosotros. Y yo creo que esa estatua puede ser suficiente. Vamos a tirar alquimista. Para esto. Vale. Esa beta de maná. Está defendida. Bueno. Más o menos defendida. Eso me da igual. La torre defiende bien esas arañetas. Otro hechicero. Vamos a tirarle un orquito. Para no liquear. Vamos a quitar unos lechucicos. Por ahí. Y ese orco se carga eso. Perfecto. La cazadora no es tampoco muy buena. Y vamos a activar ya el nivel 3 de las tropas. Vale. Esa va a hacer daño. Uf. Ese orco. Como no lo defiendas amigo. Ese orco. Vamos a acompañarle. Por si acaso le tira algo. Le está activando. A ver. A ver. A ver. Si llega pronto el alquimista. Ey. Que me vuelvo tonto. Que me vuelvo tonto. Le tiramos la estatua. Por listo. Le tiramos la estatua. Por listo. Nos ha venido muy bien. La ha cagado ahí un poquito. Vamos a tirar un alquimista. La parca esta es muy buena. Contra el lechicero. Y las arañas. Así que. Espectacular. Vamos a empezar a tirarle un renacuajo aquí. Acompañado de unos cachorros. Y. Que más podemos tirar. Unos lechucicos. Por aquí. Ese hechicero. Pues. No va a llegar a nada. Así que vamos a. A tirarle. Pues también. Un alquimista. Una parca. Un orco. Siete segundos. Un carnicero. Y defendemos esto bien. Ahí. Le damos el vendaval. Y listo. Y listo chicos. Nos llevamos otra victoria más. Espectacular. Este duelo ganadísimo. Nos llevamos. Una carta de. De épica. Vamos a coger el sabueso. Casi lo subimos. A. Un nivel más. A ver. Donde está. Aquí. Lo mejoramos. Tenemos bastante orito por ahora. Nos deja. Bien. De oro. El juego. Para subir las cartas. Como suelen hacer todos los juegos. Estilo también. Clash Royale. Que al principio. Te llega muy bien el oro. Después. Y subes todas las cartas. Te animas. Tal. Estoy ya en nivel 12. Bien. Pero luego. Empiezas a subir las cartas. Y te falta el oro. Te falta el oro. Te falta el oro. Constantemente. Como me pasa a mi en Clash Royale. Orco. El dragón. Brr. Mastodonte. Creo que nunca lo he llegado a utilizar. Y. Vamos a coger la curación. Nunca la he utilizado. Me gustan los magos menores. Me gusta el carnicero. Me gustan los arqueros. Así que estoy. En principio estoy contento con. Con lo que nos ha dado el. El contrincante. A ver con que. No me he fijado con que se ha quedado el. La verdad. Nos activamos las estatuas. Y dependiendo de por donde nos empiece. A atacar. Pues. Vamos. Vamos a activarnos el nivel 2. De. La siguiente. En función de eso. Por ahora vamos a coger alguna beta. De maná. Que siempre. Fallo un poquito en esto. Siempre debo de tener las estatuas activas. Y después conseguir el. El maná. Pero en este caso. Con nivel 1. Nos va bastante bien. Así que. Cuando empiece. Si va a atacar siempre por arriba. Pues ya activo la de arriba. La de la parte izquierda. La activo de nivel 2. Que ya veis que tengo ahí. Bastante. Buen maná. Tengo para defender. Yo creo que voy a activar ya. Las tropas de nivel 2. Si. Para no liquear. Maná. Vamos a poner. Esto de aquí. Vamos a activar esa. Esa estatua ya nivel 2. Esto se defiende bien. Desde ahí. No les llega. Me cago en amar. Vamos a poner esto en nivel 2. Magos menores. La aprendiza también cae. Le da. Eh. Pero si la curación la tenía yo. No. Vamos a poner las del nivel 3. Eso no llega a nada. El. Me va a fastidiar un poquito ese. Espadachín. Vamos a tirarle dragoncito. Y vamos a activarnos la parte de arriba. El dragón defiende eso bien. Bueno. Defiende eso bien. La beta de maná no está bien defendida. Pero. No sirve. No sirve. No sirve. La aprendiza. Pues vamos a tirárselo a la cazadora. Y matamos a todo. Eso no va a llegar a nada. Los magos menores me cae 1. Vamos a activar otra beta de maná. Vamos a tirar este lechuzico. Y ya tenemos todo. Ya tenemos el mastodonte también. Por ahora vamos a ir así. Le dañamos eso un poquito. Y voy a tirar un mastodonte desde atrás. Poquito a poco. Vamos a ir ahí bien recargando. Y vamos a tirar a esta cazadora. Esto. Vamos a tirar aquí esto. Con esto. Con unos magos menores detrás. Vamos a tirar también unos arqueros. Esa no va a llegar nada. Esa hechicera. El espadachín. Pues igual sí. Así que. Vamos a tirar aquí una curación. Otro mastodonte. Qué pena. Ahí estamos. El dragoncito daña un poquito en área. Ayuda ahí un poquitín. Pero bueno. No va a ser todo lo eficaz que a mí me gustaría. Vale. Ese orco le va a tirar eso de ahí. Bastante bien. Vamos a tirarles esto por aquí. Y por qué me copia el mastodonte otra vez. Si no. Si no se lo he tirado. Ahora. Vamos a tirarle un orco a ese mastodonte. Y también vamos a darle un carnicero. Joder. Lo mata de una. Vamos a tirar mastodonte frente a mastodonte. Porque si no. Me va a tirar la beta de mana. Y no nos interesa que nos tiren la beta de mana. La verdad. Es espadachín. No tenemos nada que ataque directamente estructuras. Estamos en prórroga. No me gusta cómo va esto. Pero bueno. Vamos a tirar magos menores. Mira. Ahí estamos golpeando un poquito. Pero creo que esta partida nos estamos defendiendo muy bien. No vamos a llegar a nada. Pretendí hacer un mega push. Pero creo que no va a ser muy viable. La verdad. Fuá. Necesito mastodonte. Se tiene que entretener eso con algo. Vamos a tirar curación aquí. A ver. Vale. Se lo ganamos. Le tiramos la estatua de arriba. Por eso tiré la curación. Porque estaba ahí mi mastodonte a saco. Pero tenía que defender el de atrás. Menos mal que se iba a entretener con una beta de mana. Y yo creo que ha ido bastante bien. Nos llevábamos estas runas de último impacto de los magos menores. Que mira. Oye. Inflige un daño bastante bien. Y nos llevamos el feliz Halloween. El desafío. A falta de dos horas. Sobre la bocina. Nos faltaba solo una vida por perder. Así que nada chavales. Espero que el vídeo. El vídeo os haya gustado. Perdonad. El vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que los planteen en el siguiente vídeo. No me falléis.